En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo 15-21-28. En aquel tiempo Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar, Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó una sola palabra, pero los discípulos se acercaron y le rogaban, Atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros. Él les contestó, Yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús y, postrada ante Él, le dijo, Señor, ayúdame. Él le respondió, No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella replicó, Es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió, Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos fraternos para todos en este miércoles de la décimo octava semana del Tiempo Ordinario. El calendario litúrgico nos pide celebrar hoy a San Cayetano. Nació en Vicenza en 1480 de la noble familia de los Tien. Fue secretario particular del Papa Julio II y prenotario apostólico contemporáneo de Martín Lutero. Es uno de los que más pedían la reforma de la iglesia que llevó a cabo fundando la Congregación de los Teatinos para la renovación del clero. Fundó las asociaciones Monte de Piedad o Montepíos para prestar dinero a los más pobres con bajos intereses. Sentí inmenso amor por el Señor y lo adoraba en la Sagrada Hostia recordando la infancia de Jesús. Murió en Nápoles en 1547. Que San Cayetano, por tanto, ruegue por esta iglesia que peregrina y despierta en nosotros el deseo de hacer siempre el bien, en especial a los pobres. Unas reflexiones en nuestro espacio Palabra, Espíritu y Vida en torno al Evangelio de hoy. El pan de los hijos y la gran fe de una mujer cananea es el tema que presenta el capítulo 15 de Mateo y propone una profundización de la fe en Cristo Jesús. El episodio va precedido de una iniciativa de los escribas y fariseos llegados de Jerusalén que provocan un encontronazo de poca duración con Jesús hasta que se alejó con sus discípulos para retirarse a la región de Tiro y de Sidón. Mientras va de camino, lo alcanza una mujer que viene de lugares paganos. Mateo presenta a esta mujer con el apelativo de cananea, el cual en el Antiguo Testamento aparece con condureza. En el Deuteronomio, los habitantes de Canán son considerados gente llena de pecado y, por antonomasia, un pueblo malo e idolátrico. Unos puntos de reflexión al respecto. Primero, la dinámica del relato. Mientras Jesús desarrolla su actividad en Galilea y está en camino hacia Tiro y Sidón, una mujer se le acerca y empieza a importunarlo con una petición de ayuda en favor de su hija enferma. La mujer se dirige a Jesús con el título de Hijo de David, título que suena extraño en la boca de una mujer pagana y que podría encontrar justificación en la extrema necesidad que vive la mujer. Podría pensarse que esta mujer ya cree de algún modo en la persona de Jesús como el Salvador, pero esto excluye puesto que, en el versículo 28, aparece reconocido su acto de fe justamente de parte de Jesús. Segundo, en el diálogo con la mujer, parece que Jesús muestra la misma distancia y desconfianza que había entre el pueblo de Israel y los paganos. Jesús manifiesta a la mujer la prioridad de Israel en acceder a la salvación. Y ante la insistente demanda de su interlocutora, Jesús parece tomar distancia, una actitud incomprensible para nosotros, pero en la intención de Jesús está encerrado un alto valor pedagógico y de enseñanza. Tercero, a la súplica, Señor, Hijo de David, ten compasión de mí, no responde Jesús. A la segunda vez, por parte de los discípulos que la invitan a atender a la mujer, sólo expresa un rechazo que subraya aquella secular distancia entre el pueblo elegido y los pueblos paganos. Pero a insistencia del ruego de la mujer, que se postra ante Jesús, sigue una respuesta dura y misteriosa. No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Cuarto, la mujer va más allá de la dureza de las palabras de Jesús y se acoge a un pequeño signo de esperanza. La mujer reconoce que el plan de Dios que Jesús lleva adelante afecta inicialmente al pueblo elegido y Jesús pide a la mujer el reconocimiento de esta prioridad. La mujer explota esta prioridad con el fin de presentar un motivo fuerte para obtener el milagro. También los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. De hecho, a la humilde insistencia de su fe, Jesús responde con un acto de salvación. El episodio nos dirige a todos una invitación, a tener una actitud de apertura hacia todos, creyentes o no, es decir, una disponibilidad de acogida sin reserva. Sexto, la palabra escrutadora de Dios nos invita a romper nuestra cerrazón y nuestros pequeños esquemas. ¿Seremos capaces de acoger a todos los hermanos que se nos acercan? ¿Somos conscientes de la pobreza para ser capaz, como la mujer cananea, de confiarnos en la palabra de salvación de Jesús? Ojalá así sea. Ojalá tengamos una fe igual a la de esta mujer, que siendo pagana, reconoce quién es el Señor y recibe la bendición que anhela y espera. Así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un santo día. Pasen bien.